Música Metrópolis con aires navideños con noticias de fin de año casi que tienen otro sentido aparte de la política, de la dureza de una semana que sigue con el problema en el poder judicial tenemos información de lo mismo apostando a que esto llegue a alguna conclusión que se llama sentencia y proceso penal Osiris de León estará con nosotros hablando de la cumbre de París y hablando naturalmente del inconveniente de la cementera Santo Domingo un tema que como aquí un tema supera a otro parece que se va a quedar en la carpeta de la conveniencia y tenemos a una amiga muy apreciada que por amor al arte ha hecho vida que se llama Mirna Guerrero y tiene la responsabilidad de mostrarnos de decirnos lo que tiene el Museo Bellaparte Mirna decía y ustedes son testigos de este público enorme que hay aquí y de qué vamos a hablar, de tanto tenemos que hablar con Mirna Guerrero que de verdad reitero el amor por el arte la hace sentirse satisfecha de lo que hace y a veces quizás Mirna quejosa de que lo que haces no tenga más acogida porque te cansas de decir que las actividades en el Museo Bellaparte son abiertas, son gratuitas tienen unos horarios fantásticos y a veces todos no se dan cuenta de que ese lugar está presto para el disfrute del arte ¿Qué nos ofrece el Museo Bellaparte? ¿Y por qué te entusiasma tanto trabajar ahí? Bienvenida a Metrópolis Hola Carmen, realmente me siento muy feliz de estar aquí este programa estupendo de Domingo en la Noche Y sábado y lunes Y sábado y lunes, ah yo lo veo domingo Ah mira que bien Sábado y lunes, que bueno saberlo también ¿A la misma hora? No, mira, sábado a las 10 de la noche domingo a las 8 de la mañana ahora y lunes a las 6 así que prepárate Sí, 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 muy bien entonces Tu pregunta, ¿qué me lleva a mí a disfrutar la experiencia del Museo Bellaparte? Ante todo ha sido un gran reto un gran reto trabajar con una colección privada una colección privada abierta a todos los públicos y sobre todo un gran reto porque a pesar de ser una colección privada abierta prácticamente desconocida por una gran cantidad del pueblo dominicano nos visitan bastantes extranjeros, turistas que llegan a la ciudad nos visitan con cierta frecuencia todavía no tenemos la acogida y la demanda del público nacional que en algún momento llegará que sin embargo, ¿qué me entusiasma muchísimo? la alegría y el disfrute de los que acuden entonces cuando tú ves grupos de estudiantes que vienen la semana pasada recibimos 65 estudiantes de San Cristóbal y fue una experiencia formidable ver cómo ellos reaccionan el interés por la obra de arte cómo ellos son capaces de interactuar por ejemplo, este grupo era de San Cristóbal y cuando estuvimos viendo obras de Belazanetti ellos participaban y aportaban datos de Belazanetti en San Cristóbal entonces ese es el tipo de relación que entusiasma de igual manera, por ejemplo, las tertulias aquí tenemos imágenes de una de las tantas tertulias que es un programa que desarrollamos una vez al mes, un sábado y las personas acuden, ya hay un público cautivo pero además cada tertulia, como es un tema diferente se incorporan otras personas en algunos casos, como la imagen que vemos ahora inclusive salimos de nuestro espacio y hacemos las tertulias en otros espacios que no solo nos solicitan sino con el cual compartimos inquietudes el caso de una exposición que se desarrollaba en el Palacio de Bellas Artes era una gran muestra retrospectiva de Papo Peña de Filló y entonces la tertulia la hicimos allá una visita guiada a esa exposición el museo no solo desarrolla actividades en su propio espacio sino que colaboramos con otros proyectos aquí por ejemplo vemos imágenes de la exposición Mensajeros del Arte una exposición con tema filatélico que fue presentada muy recientemente en Berna curada por Luisa Aufant que estuvo con nosotros y que fue la primera directora del Museo Bellapal tenemos otro programa que nos entusiasma muchísimo son las actividades infantiles el público infantil es un público también muy susceptible de adaptarse al arte de incorporar sus patrones su pensar sus inquietudes con mucha libertad y eso hay que aprovecharlo tenemos otros programas por ejemplo el programa de visitas guiadas para personas con dificultades o alguna limitación fisicomotora ese es un programa que lo hacemos de acuerdo a la demanda las personas solicitan y les organizamos sus visitas para un grupo pequeño de 5 a o no más de 5 porque pensamos que van a llegar con silla de ruedas o con bastones o andadores y para que tengan facilidad de movimiento aquí tenemos el acto inaugural de la exposición Sinergias Barcelona-Santo Domingo con obras de Gausage Fernández Ortega y Clara Ledesma en esa ocasión nos hicimos partícipes de la invitación de la Embajada de España para celebrar las Semanas de España 2015 y organizamos esta exposición con fondos de la propia colección una muestra que fue muy visitada muy bien comentada se interpretó muy bien los mensajes y los propósitos de la exposición varias tertulias se hicieron en torno a la misma lo mismo que talleres infantiles cuando tú decías que turistas visitan el museo en una ocasión un cineasta un productor puertorriqueño casualmente que estuvo también con nosotros hace como tres años él dijo nunca pensé que en Santo Domingo podía existir un museo como ese y entonces viene la conversación de siempre ¿por qué no? ¿y por qué tú crees? dice ¿por qué ustedes no venden eso más? sobre todo por las colecciones de artistas nuestros los nuestros que son muy buenos sobre todo desde el siglo pasado y demás ¿tú crees Mirna que falta información o hay una suerte de de temor de yo no sé de arte y por eso no voy al museo o me va a costar mucho o tengo que ir vestida de una manera para poder entrar ¿qué pasa con la con la visita a los museos en el país? Bueno se está trabajando lo que es desarrollar la cultura de museos cuando decimos desarrollar la cultura de museos que la educación los maestros el sistema educativo nacional entienda que el museo ha de ser utilizado como un instrumento didáctico y entonces que programen desde la más tierna infancia actividades en los museos para que los niños que son los futuros adolescentes y adultos se acostumbren a visitar el museo lo que ocurre es que a nosotras por ejemplo yo en mi infancia nunca visité un museo y existían museos en República Dominicana pero a mí nunca de la escuela me llevaron a uno y ahora si las escuelas se incluyen eso es importante entonces eso es importante ya las escuelas están aprendiendo y ahora con el nuevo currículum también y la tanda extendida lo digo porque nosotros recibimos grupos de planteles escolares diversos de toda la geografía nacional y sabes lo de las escuelas y eso es importante para decir algo positivo que a veces necesitamos informaciones positivas Luisa de Peña Díaz que es la directora del Museo Memorial de la Resistencia cada vez que le toca compartir aquí en Metrópolis nos dice que es la cantidad de estudiantes de escuelas del país que van y visitan y disfrutan y aprenden que es extraordinaria mira tú decías un museo privado una colección privada este museo tiene las obras de una familia que ha ido adquiriendo a través del tiempo cuéntanos esa historia si realmente el Museo Bellapar es la exposición de la colección Bellapar la colección Bellapar Álvarez conformada por la familia de don José Juan José Bellapar y su señora esposa doña Milagros Álvarez de Bellapar ya fallecida en este momento mantiene el museo tanto el señor Bellapar como sus hijas Maribel y Maripili Bellapar entonces es una colección el señor Bellapar en muchas entrevistas siempre insiste en dar este dato que comenzó en 1961 de hecho en la sala permanente tenemos siempre en exposición las dos primeras obras adquiridas de que momento importante en el 61 exactamente dos obras de Dionisio Pichardo con esas se inició la colección Bellapar y a partir de ese momento el señor Bellapar se propuso tratar de cada mes adquirir una obra dice que con el tiempo se fue entusiasmando y desarrollando una pasión por el coleccionismo que muchas veces no solo adquiría una sino varias y así se conforma esta colección que es una colección realmente extraordinaria y única cuando mencionábamos a a Luisa Ufán y ella siempre cuenta cuando tiene algún viaje a una exposición internacional que ella solicita las obras al museo Bellapar y se las prestan se las prestan sí la relación de Luisa Ufán con el señor Bellapar y con el museo es una relación que se ha mantenido desde hace mucho tiempo ella fue la primera directora fue la organizadora pero lo que digo que esas obras son tan importantes son las que se pueden exhibir las que se deben exhibir las que se deben exhibir y entonces hay que entender la generosidad del señor Bellapar de prestar esas obras claro que van con el debido seguro Luisa es una persona extremadamente cuidadosa en el manejo de las obras pero ha permitido llevar arte dominicano prácticamente por todo el mundo me asombra es cierto ella lo ha hecho por su tesón y su 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 déjave así es y cuenta naturalmente con el el aval de la generosidad que tú dices del museo y de otras colecciones sinergia como dijiste captó mucho público y muy buena crítica ¿cómo se te ocurre hacer esa sinergia? cuando a principios de año nos convocaron en la embajada de España para hablar de lo que podría ser la celebración este año de las semanas de España entonces inmediatamente comencé a pensar qué podíamos organizar para participar en esta mesa la costumbre de las exposiciones temporales en el museo Bellapar es siempre trabajar partiendo de nuestros propios fondos de suerte y manera que me metí de lleno en el depósito a hurgar a ver lo que teníamos disponible y entonces pensar si era las semanas de España tenía que ser una exposición que de alguna manera tratara o tocara la relación permanente de España con República Dominicana desde el siglo XV en este caso a través de artes visuales como nuestra colección tiene unos fondos muy importantes del grupo de artistas que llegaron a República Dominicana en los años 40 huyendo de la guerra civil española y también de la segunda guerra mundial entonces en ese grupo de españoles había una buena cantidad de obra de Gaussage y en la C a Gaussage entonces que fue de los primeros maestros de la Escuela Nacional de Bellas Artes con dos de sus principales alumnos de los cuales también teníamos obras disponibles en el museo entonces la idea fue presentar por un lado la obra digamos tropical caribeña de Joseph Gaussage que es muy importante y destacar como el Caribe transformó la obra de Gaussage y al mismo tiempo esa es la primera sinergia y luego que ocurrió en estos estudiantes Hernández Ortega y Clara Ledesma como ellos interpretaron las enseñanzas de Gaussage y fueron capaces luego de desarrollar su propio lenguaje estupendo bueno Mirna nos resta invitar a todas las personas a asistir al Museo Bellapar y a buscar su página que ahí está toda la información también debo decir que Sinergias va a estar todavía de puertas abiertas hasta el 30 de diciembre de manera que a todo lo largo de este mes hay oportunidad de visitarnos yo sé que Osiris de León va a ir tú verás yo espero contigo claro que sí contigo hacemos una pausa y regresamos con el ingeniero Osiris de León cuando hay muchos problemas en un país en una región hablar de cambio climático hablar de ecosistema parece una frivolidad pero ya hemos entendido o ingeniero Osiris de León que no lo es porque el planeta es uno y todo lo que ocurre en el planeta nos afecta a cada uno de los unos a propósito de lo que ocurrió en París muchos dijeron y después se frenaron ¿qué hace el presidente Danilo Medina Sánchez en esa cumbre? después tanto por su discurso como por el comentario de personas que sí saben del tema como usted nos dimos cuenta que sí que hay que ponerle atención a lo que ocurre en el planeta en la tierra y lo que ocurrió en París sobre todo y quién más que usted para explicarnos esos asuntos que parece que hay algunas potencias que no les importa mucho el daño que ocasionan y que el acuerdo de Kioto no se llegó a cumplir ¿qué pasó en París y qué nos importa a nosotros? bienvenido a su programa gracias, gracias Carmen saludos a todo el pueblo dominicano mira, lo que pasó en París es sumamente importante porque es la continuación de lo que había pasado en New York en la cumbre anterior a mitad de año y donde 350 mil ciudadanos se tiraron a la calle con pancartas para exigirle al liderazgo político mundial acciones para reducir el tema del cambio climático comenzando con Estados Unidos que aunque Bill Clinton que era el presidente en ese momento de la firma del protocolo de Kioto asume el tema en lo personal el Congreso no lo respalde y el Congreso dice no, nosotros no vamos a firmar eso y dejan al pobre Bill Clinton solo y él tiene que decir finalmente bueno, yo quería que mi país fuera asignatario del protocolo de Kioto pero el Congreso lo ha rechazado Canadá fue todavía más incisiva con el tema y ni siquiera lo llevó al Congreso dijo no, 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 no nosotros no vamos a participar en eso China evidentemente como aportaba el 75% de los gases de efecto invernadero ni siquiera lo consideró en la agenda Brasil lo consideró en principio no lo firmó aunque después se sumó India hizo lo mismo por tanto nos dejaron las tareas a los pequeños de ahí es que tú ves que con mucha propiedad el presidente de la República Dominicana Danilo Medina dice en su discurso que esto es una principal responsabilidad de los países desarrollados y que no nos dejen las tareas a los países en vías de desarrollo que somos los que menos aportamos por ejemplo China aporta el 25% del volumen total de gases de efecto invernadero Estados Unidos estaba aportando el 20% y hoy día lo ha reducido al 18% ahora República Dominicana aporta Carmen el 0.000025% del volumen total lo que quiere decir que dentro de la contabilidad universal nuestro aporte es insignificante y no cuenta pero ¿qué ocurre? como todos firmamos el protocolo de Kioto indistintamente de la volumetría particular tenemos el compromiso universal de reducir nuestras dimensiones en relación a los niveles del año 95 es decir no importa cuánto tú estés aportando hoy día redúcelo a lo que tú tenías para 1995 y eso fue lo que llevó a Estados Unidos a esa resistencia al tema y llevó a las otras naciones que son los grandes productores de dióxido de carbono a la resistencia al tema ¿quién controla eso? Naciones Unidas Naciones Unidas creó un organismo que se llama el IPCC Panel Intergubernamental para el Cambio Climático traducido al español entonces entonces ¿qué ocurre? el panel intergubernamental cada año hace una medición y en función de esa medición dice cómo vamos cuál es la tendencia de acuerdo al IPCC que para los próximos 30 años la temperatura habrá subido cerca de 3 grados Celsius y que para finales del siglo XXI habrá subido 5 grados Celsius eso es grave gravísimo ya en este año 2015 pasaron dos cosas que son sumamente importantes número 1 la Organización Meteorológica Mundial junto con la NOA que es la Oficina para la Administración Oceánica y Atmosférica en los Estados Unidos reportan que 2015 ha sido el año más caluroso desde que llevamos registros a partir de 1880 grave segundo en Pakistán en este año murieron 1400 personas de calor en una semana que no lo creíamos y es importante este tipo de participación suya en los medios es como cuando se hablaba del VIH decíamos esos son inventos de los países industrializados con el calentamiento global hasta hay bromas y dicen eso también es invento y Algor se lo inventó el sector republicano de Estados Unidos todavía hasta hace un año mantenía ese discurso y te decía que eso era un invento de Algor para promoverse para vender un video para vender libros y que eso no te de hecho gente aquí en República Dominicana que sigue la doctrina republicana todavía te escribe por las redes sociales y cuando ve que hay un frío crudo en New York te dice Osiris y que pasó con tu cambio climático porque no se da cuenta que cuando hablamos del cambio climático estamos hablando de la temperatura global y que esa temperatura global ha subido 0.8 grados Celsius que pudiera parecer insignificante para un ciudadano común y corriente para el que sabe de biología para el que sabe de botánica para el que sabe de clima sabe que eso es catastrófico cámbiale 0.8 grados Celsius a la zona donde tu siembras papas o donde tu siembras manzanas para que tu veas que inmediatamente tu tienes un colapso en la producción que ocurre el ser humano tiene una gran habilidad que viene desde su origen la adaptabilidad al medio tu llegas a Alaska tu no soportas el frío pero tu buscas como abrigarte para soportarlo o tu traes el de Alaska República Dominicana el se moriría del calor pero tu le buscas un aire acondicionado para climatizarle el espacio en lo que su organismo se va adaptando pero con las especies vegetales y animales tu no puedes hacer eso entonces que ocurre ahí es donde está el drama número uno no solamente que la Organización Mundial de la Salud te dice que a partir de ahora por el cambio climático te va a morir cada año 250 mil personas más es una tragedia pero número dos te está diciendo la FAO que es la oficina para la administración de alimentos y la agricultura te dice que fruto del cambio climático se están reduciendo la producción de alimentos y que eso va a generar una catástrofe pero tómalo más sencillo vámonos al plano local en esta semana el Banco Central y el Ministerio de Agricultura han admitido públicamente a través de un documento que fruto de la sequía aquí se redujo la producción de plátanos la producción de cítricos la producción de arroz la producción de habichuelas la producción de guandules y la producción de piña eso le hace un daño tremendo a la economía por dos razones primero porque tú estás produciendo menos exportas menos generas menos divisas y segundo porque hay menos disponibilidad de alimento para gente pobre y eso tenemos que verlo desde el punto de vista social y para el turismo también claro entonces fíjate como el acueducto Valdecia Santo Domingo que es el que aporta 400 millones de galones de agua a la ciudad capital comenzó primero reduciendo el suministro de agua de 7 días a 6 después de 6 a 5 después de 5 a 4 después de 4 a 3 y después de 3 a 2 recuerda esa crisis claro y llegó un momento aunque las autoridades no te lo dijeron pero yo estaba informado por ser parte del sector agua que el gobierno estaba en pánico extremo porque si no llovía el gobierno no sabía como buscarle agua a la gente en Santo Domingo por eso destituyen a un funcionario que admite públicamente nos queda agua para 30 días ¿te recuerdas eso? claro y el él decirlo eso puso la situación crítica en Palacio se convocó una reunión de emergencia en Palacio y la solución fue destituir a esos funcionarios no, eso no se puede decir porque si eso se dice no, pero un pánico colectivo un pánico colectivo y había el miedo al pánico colectivo el miedo a que se acabara el agua Valdecia estaba 20 metros por debajo de su cota normal de operación y Tavera estaba 20 metros por debajo de su cota normal de operación y aquello tenía un zozobra al gobierno porque los dos principales núcleos urbanos que son Santo Domingo y Santiago donde tú concentras 3.5 millones de habitantes en uno y un millón de habitantes en otro tú estás hablando de la mitad de la población de repente sin agua por cierto se limpiaron esas presas no se limpiaron se sugirió al gobierno que aprovechara la sequía y los bajos niveles para que se limpiaran pero no se hizo o sea que la sedimentación está ahí está ahí la sedimentación Tavera tiene cerca de un 40% de sedimentación y Valdecia también y de Tavera depende el acueducto de Santiago que debe recibir diariamente de ahí 125 millones de galones de agua y Moca que debe recibir de ahí 25 millones de galones de agua y de Valdecia depende el acueducto de Santo Domingo que tiene que recibir 6 metros cúbicos por segundo al día que son unos 137 millones de galones y San Cristóbal que debe recibir un metro cúbico con agua no se pueden limpiar se puede limpiar pero el proceso es más costoso porque necesitas una grúa de un brazo más largo y el proceso es más tedioso y más costoso lo ideal sería que cuando estén en su cota mínima tú entres una pala mecánica limpias toda la zona de la cola y entonces dejes solamente la parte frontal que queda inmediatamente detrás del muro detrás de la pantalla de la presa y entonces ya ahí tú con una draga tipo la draga que hemos tenido siempre en la presa de Valdecia que fue donada por el gobierno italiano cuando la presa fue construida tú sacas el sedimento y ese sedimento te lo llevas a otro lugar y ahora tú le aumentas la capacidad de almacenamiento de agua a esa presa en un 35 a un 40% que estaríamos hablando casi de 40 a 50 millones de metros cúbicos de agua y nadie pudo sugerir eso si lo sugerimos públicamente y no se acató no se hizo se repitió hasta el cansancio se escribió los artículos se dijo en la televisión se dijo en la radio pero el gobierno en ese momento estaba concentrado en otra tarea y no prestó atención a la recomendación y ha perdido una gran oportunidad evidentemente creo que el gobierno está consciente de que para el próximo año 2016 tendrá otra aguda sequía y que esa podría ser quizás una oportunidad para la limpieza pero volvamos entonces al problema de París tratado en París y a lo que debemos hacer nosotros a nosotros se nos exige mantenernos acorde con los niveles aceptables de contaminación si a nosotros se nos exige como los demás países reducir nuestros niveles de emisión de gases de efecto invernadero mayormente de dióxido de carbono que es el gas que se produce en el proceso de combustión interna de tu motor de tu vehículo de mi motor de tu planta eléctrica y de la planta eléctrica que produce energía para el uso colectivo ¿qué es lo que está pasando? fíjate que el presidente de la república Danilo Medina dijo allí que la emisión de gases de efecto invernadero se ha reducido en República Dominicana de 3.6 toneladas per cápita a 2.9 toneladas per cápita ahora yo asumo esto como un compromiso del gobierno frente al IPCC frente a Naciones Unidas y frente a la cumbre ¿y cómo se reduce eso? ¿qué hemos hecho nosotros? Buena pregunta todavía no hemos hecho nada fíjate que para el año 2005 el parque vehicular registrado por la Dirección General de Impuestos Internos era de 1.8 millones de vehículos hoy día es 3.6 millones de vehículos si el parque vehicular se ha duplicado y por cada 100 kilómetros que tú recorres en tu vehículo aporta 15 kilogramos de dióxido de carbono que contribuye al calentamiento global eso quiere decir que la producción de dióxido de carbono del parque vehicular nacional se ha duplicado veamos ahora el tema de las plantas eléctricas que son el segundo renglón por cada 100 kilovatios horas de energía que tú consumes en tu casa tú estás aportando 65 kilogramos de dióxido de carbono ahora bien con la sequía del 2012 del 2013 del 2014 y del 2015 tú casi no pudiste operar la cidroeléctrica porque no había agua en los embalses entonces tuviste que se duplicó el uso tuviste que depender más de las plantas térmicas entonces tuviste que aportar más dióxido de carbono de lo normal porque la sequía te obligó no porque tú quisiste había una realidad de fuerza mayor como dicen ustedes los abogados que eso obligaba pero la realidad es esa si vamos a contabilizar los gases de efecto invernadero en este año 2015 se han incrementado de forma extraordinaria ¿qué hay que hacer para eso? número uno que el gobierno de la mano del congreso nacional el gobierno lo prepare lo presente y el congreso lo conozca lo estudie lo apruebe y después el presidente lo promulga una ley mediante la cual se den dos cosas número uno que ni Carmen ni Osiris puedan importar un vehículo que no tenga un catalizador electrolítico ese catalizador electrolítico comprime los gases y en lugar de tu moffler estar emitiendo humo donde va monóxido de carbono dióxido de carbono dióxido de azufre dióxido de nitroso lo que sale son gotitas de agua que ya no hacen ningún daño al medio ambiente número dos que la dirección general de aduanas sea vigilante en ese sentido y que no permita que entre por las aduanas ningún vehículo que no tenga un catalizador electrolítico pero eso va a crear problemas no el primer mes crea problemas y el segundo pero transcurridos seis meses ya la gente se adapta número tres que para que tú puedas optar por la revista que te da la dirección de tránsito terrestre de verdad por la placa que te da la dirección de impuestos internos tu vehículo tenga que ser monitoreado en términos de emisión de gases y tú cumplir con los estándares del ministerio de medio ambiente y recursos naturales una pausa regresamos con Osiris distinguidos integrantes de la mesa de honor señores jefes de estado y de gobiernos señores ministros y demás jefes de delegaciones señoras y señores quiero empezar agradeciendo al señor François Hollande al pueblo francés y muy especialmente a los ciudadanos de París por su esfuerzo que supone haber escogido un evento como este nos sumamos a la energía superadora de esta ciudad eterna y de toda Francia que una vez más renace sobre sus tres pilares inquebrantables la libertad igualdad y fraternidad confío en que esta conferencia se selle con la firma de un consenso vinculante que sea además un homenaje a los valores universales que compartimos y a nuestra firme decisión de superar juntos todos los retos que este siglo XXI nos plantee para el país que represento la República Dominicana las consecuencias del cambio climático no constituyen un ejercicio intelectual sino un desafío para nuestra supervivencia que nos amenaza diariamente por tanto nos alegra que la necesidad de combatirlo esté aunando cada vez más voces y encontrando más aliados este último año celebramos que varias naciones a las que el mundo venía pidiendo un liderazgo a la altura de su responsabilidad mostraron finalmente la voluntad política necesaria para iniciar los cambios me refiero por supuesto a las medidas anunciadas a finales del 14 y a lo largo de este 2015 por los Estados Unidos China y la Unión Europea de recortar sustancialmente sus emisiones con vista al 2015 y 2030 por nuestra parte en la República Dominicana también estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo solo este año nuestro país ha reducido los gases de efecto invernadero de 3,6 toneladas per cápita a 2,9 toneladas lo que nos sitúa entre los 23 países con menos gases emitidos además nos hemos puesto como meta para el año 2015 reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% este es un reto como dice Osiris que es una meta para lograr una meta muy ambiciosa para el gobierno y para el país muy ambiciosa y además tenemos que comprometernos todos y todas para lograrlo así es y hay que invertir recursos económicos y humanos para poder lograrlo y con esa propuesta que tú hacías de una ley que regulara comenzando por los vehículos se podría hacer es que el mayor componente está ahí en los vehículos y el segundo mayor componente está en la industria eléctrica si controlamos por ahí entonces podemos alcanzar esa meta del presidente de la república ese 25% reducido que reitero es ambicioso es ambicioso pero se puede lograr se puede lograr pero hay que ser estrictos hay que ser rígidos hay que ser propositivos hay que poner muchos mensajes en la radio y en la televisión motivando al ciudadano para que el ciudadano entienda que en la medida en que él invierte en ese catalizador electrolítico está invirtiendo en su salud porque él va a estar respirando un aire menos contaminado y por consiguiente su salud pulmonar va a ser mucho mejor Carmen tú no tienes idea de cuánta gente muere en este país de enfermedades pulmonares por estar respirando un aire contaminado claro que sí ¿qué pasó en el DF que no pudieron controlarlo y en Santiago de Chile por ejemplo? la situación del Distrito Federal se le fue de la mano por la topografía y la cantidad de emisiones sobre todo el tránsito la primera vez que yo llegué al DF fue en el mes de julio del año 1979 y a mí me espantó que a la una a las dos y las tres de la mañana el tránsito era como a la una de la tarde un solo tapón por donde se en el 79 en el 79 yo me espanté fuimos como recién graduados de la Universidad Madre y Maestra a un intercambio académico con la UNAM y fue la Pucamayma que nos llevó allí ya como graduados de ingenieros geólogos y de minas la Pucamayma quería que nosotros tuviéramos un mes de entrenamiento en minas subterráneas ya habiendo terminado toda la parte teórica y toda la carga curricular entonces se coordinó con la Universidad Nacional Autónoma de México para que estos jóvenes que estaban terminando ya la universidad ya habían cerrado todo lo que era la parte académica de la universidad entonces la universidad dijo no ahora ya que terminaron aquí vamos a enviarlos a México un mes y nos fuimos ese mes a participar en diferentes minas subterráneas y a mí me espantó como estaba el tránsito allí entonces una zona que es un valle los gases se concentran y ocurre que tú sabes que los gases responden a la ley de los gases ideales es decir la presión es directamente proporcional a la temperatura y un gas caliente pesa menos que un gas frío entonces eso es lo que genera esa corriente de circulación cuando tú llegas a Santiago de Chile te encuentras la misma situación y tú dices bueno ¿qué pasa? pero cuando tú llegas a Beijing te pasa igual cuando yo llegué a Beijing en el año 2007 y veo todo aquello y yo pregunto me dicen no es la bruma de la mañana pero llegaron las 10 de la mañana y llegaron las 2 de la tarde y dicen no un momentito esto no es la bruma de la mañana esto es smog un smog que ellos lo quieren ocultar pero la realidad está ahí a la vista de todo el mundo lo que quiere decir que sea Beijing que tú llegues sea Shanghai que tú llegues sea Santiago de Chile que tú llegues o sea el Distrito Federal de México que tú llegues encuentra la misma situación entonces nosotros podemos evitar eso estamos a tiempo podemos evitar eso pero necesitamos una legislación que nos permita poder actuar con energía y hasta con cierta vehemencia con aquella gente que es resistente a ese cambio entonces la ley es necesaria que se conozca primero que se elabore segundo que se conozca que se apruebe y que finalmente el Poder Ejecutivo la promulgue que se ponga en vigencia y que entonces a nadie se le entregue ni la placa ni la revista si su moffer no cumple con el nivel de emisiones establecido por el Ministerio de Medio Ambiente Osiris a propósito de ambiente de preservación y de acatamiento de las leyes desde hace dos semanas está en el tapete un problema que para muchos era desconocido en el caso mío yo ignoraba que la familia Binader tuviera una cementera y a partir de ese conocimiento nos damos cuenta que hay un problema con la posibilidad de incorporar una parte de parque nacional a las inmediaciones que tiene la cementera desde hace mucho tiempo trabajando y trabajando acorde con las leyes el problema sería a partir de ahora ¿cuál es la opinión técnica de Osiris de León a propósito de este inconveniente que si hacemos un sondeo muchas personas quizás la mayoría cree que se trata de algo político más que de cumplimiento de leyes Mira Carmen lo que ha pasado con Cemento Santo Domingo no es nada nuevo no es la primera vez que ocurre no es la última vez que va a ocurrir eso ocurre con mucha frecuencia alguien que presenta al Poder Ejecutivo vía la Dirección General de Minería una solicitud para concesión de explotación y la solicitud es denegada porque el área o se solapa con otra concesión minera o se solapa con un cementerio o con una línea de atendido eléctrico o se solapa con un canal de riego o se solapa con un área protegida eso pasa con suma frecuencia entonces en este caso Cemento Santo Domingo que es de la familia Binader y que está operando en Atillo de Asua desde el año 2000 se descuidó al no tramitar y obtener antes de instalar la planta una solicitud para concesión de explotación y obtenerla la concesión de explotación la firma el presidente de la república porque el artículo 14 de la constitución de la república dice que el estado es dueño del subsuelo y el artículo 1 de la ley minera 146 también lo dice ahora solamente el poder ejecutivo en la firma del presidente de la república está facultado para otorgar el usufructo del subsuelo metálico o no metálico en este caso de la familia Binader es una concesión no metálica porque es para piedra, caliza y arcilla y ellos al descuidarse siguieron operando extraían materia prima y llegó un momento en que tuvieron que ir a regularizar la situación y al tratar de regularizarlo con una comunicación que se descuidaron se descuidaron entonces el día 8 de junio de este año 2015 envían una comunicación a la dirección general de minería completando el expediente y entonces el ministerio de energía y minas que es hoy día quien tiene las facultades que tenía anteriormente el ministerio de industria y comercio pero que al crearse el ministerio de energía y minas por la ley 100 2013 asume esas funciones lo pasa al ministerio de medio ambiente medio ambiente lo superpone con el sistema nacional de áreas protegidas y encuentra que el 92.7% del área solicitada en concesión de explotación se superpone con el parque Francisco Alberto Camaño de Ño y en consecuencia niegan esta solicitud y esto es lo que se dice que ha sido político pero realmente no tiene ningún componente político una pausa y regresamos con el ingeniero Círiz de León es muy delicada la situación Círiz de León tratándose de las personas involucradas ¿cuál es la solución para este impase? la aplicación pura y simple de la ley sin consecuencias políticas no la solución es sencilla primero tomando en consideración que la empresa se emplazó allí en el año 2000 cuando todavía la zona no era un parque nacional no era área protegida ah bueno ese es el argumento de muchos claro entonces en base a eso tiene sentido que el gobierno haga una excepción particular de menor escala ojo de menor escala la empresa está pidiendo un área de 60 kilómetros cuadrados que es un área excesivamente grande y que en mil años no podría sacar toda la piedra caliza que hay ahí porque si tú lo reduces a un área de 2 kilómetros y que gana el estado cuando tú dices me pide 60 kilómetros yo te lo regalo si el gobierno prácticamente lo que cobra son los impuestos del esquema productivo que tú estás desarrollando fíjate que la empresa dice que ha pagado cerca de 1200 millones de pesos de impuestos por la comercialización del cemento ahora bien en este caso minero que es lo que el gobierno tiene que hacer bueno como el parque está pasando inmediatamente al norte de la planta porque ojo cuando se definió el parque mediante el decreto 571 2009 se respetó el área industrial de la empresa el área no está tocada cuando la empresa te dice en una rueda de prensa que ellos no están dentro del parque nacional se refieren al área industrial se refiere a la planta se refiere a los molinos a las trituradoras al patio de talleres al área de servicios al área de estacionamiento pero lo que está en discusión no es el área industrial es el área de explotación minera para extraer piedra caliza y arcilla que es lo que queman a 1500 grados celsius para hacer el clinker y luego moler el clinker ponerle un 5% de yeso y tener el cemento ellos exportaban el clinker importaban el clinker importaban si importaban el clinker es decir pero lo hacen las demás plantas de cemento cemento si va no importa clinker y esa planta no contamina esa zona la contaminación es menor por eso ellos se emplazaron ahí por ser una zona despoblada no hay un cacerío alrededor ellos se instalaron en una zona de bosque seco totalmente despoblada y la idea era precisamente estar fuera de un núcleo urbano para que no se argumentara contaminación del entorno que era el caso de la fábrica de cemento Colón que cuando se instaló estaba en la margen derecha del río Isabela y ahí no había población pero la población fue creciendo creciendo y creciendo en San Domingo y arropó la planta y hubo que sacar la planta y en este caso eso no ocurre en este caso eso no ocurre ahora ya hoy día hay tecnologías hay filtros de manga y hay precipitadores electrostáticos que te permiten a ti controlar todo el polvillo del proceso que se quede dentro de la industria y que no salga al aire porque hoy día tú tienes un ministerio de medio ambiente que tiene facultad para monitorearlo y si tú te excedes en las partículas sólidas en suspensión medio ambiente tiene la facultad primero de alertarte segundo de multarte y tercero de cerrarte y lo puede hacer ¿qué pasa que ellos para que ellos soliciten esto si ellos estaban funcionando durante 15 años de manera normal? que sabían que lo estaban haciendo al margen de la ley y que en algún momento podían ser amonestados y denunciados públicamente y hay el comentario de que se estaba pensando en la posibilidad de decir públicamente que ellos estaban operando sin una concesión de explotación y que en consecuencia estaban violando la ley minera 146 y estaban violando la ley de áreas protegidas 20204 y la ley ambiental 6400 pero entonces ¿cómo ellos operaron durante 15 años? porque tenemos un estado que es flexible que es muy indulgente que es muy tolerante y le permite a veces pero aquí se han construido torres en el ensanchenaco sin tener planos aprobados por el ayuntamiento y por el ministerio de obras públicas y después cuando quieren por el estado flexible bonito que tú lo dices los estados flexibles a veces se convierten en estados fallidos eso es verdad de acuerdo contigo mil gracias Osiris de León gracias a ti gracias a ustedes un saludo Gracias.